Muy buenas muchachada, bienvenidos un día más aquí a mi canal, Rubén Ferreira, ¿cómo estáis? Bueno, venimos de Tomb Raider, directos para grabar Fallon New Vegas a la noche, así que vamos a darle caña, estamos en Novak Djokovic, el chistaco malo que siempre hago, ya renuévate Rubén. Y, bueno, pues la verdad, me habíais dicho una cosa, me habíais dicho que tengo una armadura ligera, que es ligera, pero es de media, o sea, es media, o sea, es armadura media, y tiene un umbral de daño bastante más alto del resto de armaduras que he visto. Que llevo mucho tiempo con ella, sí, pero es que es armadura media, no llevo una armadura pesada, y tampoco encuentro armaduras por ahí que tengan ese umbral de daño, por lo tanto, pues oye, me parece que relación calidad-precio, presione, pues está bien, está, 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 pues yo no he visto ninguna así mejor, la verdad, si tienes tú una idea mejor. Por cierto, la armadura de Boon, me cuesta repararla, 10.000 chapas, manda cojones, es buena armadura, pero joder, 10.000 chapas, tío, por arreglarla, venga ya, ¿dónde te has caído? A ver, necesito armadura, señora. Atuendo, por favor, no, atuendo, quiero atuendo, hijo putix, quiero atuendo, bueno, vamos a venderle aquí alguna cosa más, venga, va. Armadura, mira, ¿ves? Armadura de soldado del RNC, valor 300, umbral de daño, 10. O sea, es peor, tío, es peor, macho, ¿entiendes? Vale, me llevo esto, y, y, bueno, vamos a ver, ¿qué más puedo venderle? Vamos a ver, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Cartuchos, cartuchos, célula de microfusión agotada, diario el mayor esténil, glándula valenosa de cazador, pa' ti. Huevo de geco de fuego, pa' ti. Piel de geco de fuego, todas las pieles que pesan una cara del ojo, tío. Eh, piel de geco de fuego, piel de geco dorado. De momento, eso. Qué raro que no le pueda dar, ¿no? Qué raro que no le pueda dar, mira, carne de geco. Cartuchos, objetos, vale, es en objetos. Espera, vamos a ir poco a poco, ¿eh? Perforador de... No, municiones no. Agua, antídoto tampoco le quiero vender. Babosa de impulso. La valla de los... Yo no quiero vallas. Toma vallas, pa' ti. Bosa de doctor, muy importante tenerlas, para restaurar partes del cuerpo. Cargador de electrones, cartucho, 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 ucho, ucho, ucho. Más cartuchos, más cartuchos. Cebo, pistola grande, no sé lo que es. Cápsula, mesquite de miel fresca. Va, toma un poco, con la miel fresca. Escometa de caravana, estimulante, explosivo C4, fruta fresca de cactus de barril, que tampoco quiero. Granada de plasma, que hace mucho daño, de fragmentación. Joder, la de plasma, tío, hostia, colega, ¿eh? Sí que hace daño, sí. Aquí de reparación, mentats. Los mentats tampoco los quiero. Ojos de gato. Bueno, tampoco me parece a mí que sea muy... Pólvora, pistola, Radeki, Radagüey, rebote. Reparatina, repetidora de vaquero, revolver magnum del 357. Revolver magnum. Eso es mi puta zapatilla que hace ruido. No es un pedo que me tiro, es mi zapatilla. Que hace ruido al moverla por el suelo. Tengo aquí bastantes rifles. Bueno, los voy a dejar para Victoria Nuka Kola. Vale. Bueno, pues no he podido encontrar. Vamos a ver. Vamos a volver donde los traficantes. Que estaban en... Vamos a buscar objetos lo primero. Quiero dejar un poco a todos los objetos. En el puesto de comercio 188 teníamos a traficantes, ¿vale? Los traficantes vendían cosas interesantes. No los de arriba, sino los de abajo. O sea, no los de aquí arriba, sino los que están debajo de aquí. Y algún día tendré que entrar en el strip, ¿verdad? ¿A que sí? Sí, tengo que entrar en el strip algún día, ¿eh? Tanto batallar y me quedo en las puertas. Pero es que... No quiero entrar todavía en el strip. No quiero. Quiero, pero no quiero. Ezequiel. Ezequiel está ahí de guardia. Bueno, vamos a ir por aquí. Hola. Joder, tío. Se hace un siglo que no vengo, ¿eh? Vamos a ver. Estos tienen buenas cosas, ¿eh? Yo que decía en el gameplay anterior. Buah, soy rico con 10.000 chapas, sí. Los cojones. Cuando te das 100.000 chapas, eres rico. Cuando te das 10.000, no. Porque hay cosas que valen mucho dinero. Y no puedo comprar. Y quiero. Vamos a ver. Atuendo, por favor. Joder. Este solo tiene... Vale, buenas armas. Pero no tiene atuendos. Fíjate que buenos, ¿eh? 45, eh, gopte, no sé qué. Perfavor de blindaje. Vamos a ver qué armas tiene. Carabina de asalto. Hostia, hostia. Me gusta, ¿eh? Guau. Lo que pasa es que... Me gusta, me gusta, ¿eh? Tiene muy buenas cosas, ¿eh? Carabina de asalto. Muy buena, ¿eh? Me gustaría cogerla. El típico M4, tío. O parece un M16. No sé. Creo que es un M16. Escobeta caravana. Escobeta simple. Pistola de milímetros. Joder, qué caro es todo, tío. En el trueque tendría que haber hecho algún trueque. También, ¿eh? Fíjate. Pistola 5,56 milímetros. Daño... Bueno, 24. Lo que pasa es que esto hace poco daño, pero consume una barbaridad de munición, tío. Y tampoco es plan. Y no hay muchas... No hay muchas balas de 5 milímetros, ¿eh? Por ahí. DPS 88. Daño 41. Este sí que mola, tío. Este rifle de combate. Munición del 308. Daño 41. Vamos a ver el rifle de caza. ¿Cuánto tengo, vale? Daño 44. Sí, pero hace mucho más daño por segundo el rifle de combate. Fíjate. Usa la misma munición. Pero hago 88 daño por segundo. No es tan caro, ¿eh? No es tan caro y mola, ¿eh? Lo que pasa es que vale muchas chapas, tío. Muchas chapas, ¿eh? Muchas chapas gastaría bastantes balas. Casi prefiero... El pa, pa, ¿sabes? Granada 25 minutos de APV. Daño 36. DPS 90. No lo veo. Vamos a ver qué munición tienes. Punta hueca, uf. Aquí puedo encontrar muy buena munición, ¿eh? Bueno, cuando necesite munición tocha... ...iré a comprarla. Aquí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a estandarizar las cosas importantes de las armas. Vamos a darle buenos espacios. En el número 1... ...está... ...mi rifle de caza, ¿vale? En el número 2 es la munición. Que es una putada, porque la munición ya podía cambiarse de puto sitio. Pero bueno. En el número 3... ...vamos a poner el rifle de granadas de mercenario, ¿vale? Para cuando vengan. O sea, yo solo uso el rifle de caza o el rifle de granadas para ver a la gente de lejos y darle caña. Si veo a tres romanos de lejos, lo sensato es que saque el rifle de granadas y les pete el cacas desde lejos. Y cuando vengan, sacas de cerca, sacas el rifle otro y te los cargas. Vale. En tercer lugar... ...en cuarto lugar, mejor dicho. Pues voy a poner... ...otra cosa que usaría, que sería de cerca. Pues por ejemplo, la escopeta... ...de plasma. La escopeta... ...¿dónde está? Esta. La escopeta caravana, por si se me acercan y les tenéis que dar. Y en el número 5 vamos a poner estimulante. Que es en ayuda. Vale. Para regenerar... ...por ejemplo, para regenerar... ...mira, la red de emergencia la tengo ahí. Que no la he usado todavía. Para regenerar puntos de agilidad, pues no estaría mal chutarse. Pero bueno, vamos a dejarlo así, ¿vale? Así lo dejamos. ¿Vale, amigo? Vamos a ver... ...vamos a ver... ...las armaduras que hay. Hoy es día de mirar objetos. Vamos a ver las armaduras... ¡Uy! No está. La traficante, esta. ¿Dónde está la mujer? ¿Por qué? ¿Por qué no estás? Aquí hay un soldado. Ah, es que no estoy... Estaba en el otro lado. Vale. Vale, vamos a ver con la traficante esta... ...soldada o lo que sea. Vamos a ver. Ahí, bueno. Hostia, qué coñazo, qué coñazo. A ver qué vendes. Esto también tiene buenas cosas. Vamos a ver, carabinadas. Lea, lanzamisiles también me vendría de puta madre. Lo que pasa es que en explosivos no tengo mucho. Pero fíjate qué daño hace. Agüita. Agüita con el daño, ¿eh? Agüita con el daño, chaval. De momento voy a tener que tirar. Molaría mucho el lanzamisiles, ¿eh? Pero bueno. Sierra eléctrica, joder. Servo puño. Rifle de combate. Atuendos. Me decís, armadura metálica, vale. Tiene más umbral de daño. Vale. Comprendo. Pero es pesada. Bueno. Vale. Venga, va. Venga, va. Voy a haceros caso. Voy a comprar la armadura metálica reforzada. Y el casco de combate, pues mira, vamos a ver, por ejemplo, en el atuendo. La boina me mola, ¿eh? Es que no quiero quitarme la boina, me mola mucho con las gafas, tío. Pero bueno, no tiene ningún umbral de daño. Me da percepción y opción crítica, ¿eh? Más cinco. Así que igual sí que me lo dejo, ¿eh? Porque tampoco por cuatro de umbral de daño, que es bastante, pero bueno. Es que no quiero parcer Skyrim, tío, con estos cascos, tío. Un poco chungo. Así que... Acepto. Salgo. Y todavía tengo ocho mil y pico chapas, ¿eh? Venga, vamos a ponernos. Vamos a cambiarnos ya. Venga, ahí está. Armadura metálica. Joder, qué bichaco. Qué chungos. Son muy chungos, ¿eh? Con estas armas. Con esto. Estas sombreras, no sé a qué vienen. A qué cuento vienen. Me gustan. Pero bueno, así tan macarras. Esto no es un juego de fantasía. Pero bueno, aunque lo parezca. Qué chungo, ¿eh? Joder, qué chungo soy, macho. Increíble, tío. Vamos a ver. Boon tiene esta armadura de reconocimiento. Por mí, bien. Que le da bastante sigilo. Umbral de daño, doce. Está bastante rota. La armadura metálica está ahí. Bueno. Agilidad menos uno. Bueno. Le da mejor opción a Boon. Con esa armadura. Vamos a volver a Novak. Volvemos a Novak. Vamos a dejar mi armadura de toda la vida. Que ya he cambiado. Por. La dejamos. Ahí. En mi habitación de Novak. Y continuamos haciendo las misiones, ¿vale? O sea, han sido doce minutos de gestionar inventario. Que flipas. Pero bueno, había que hacerlo. Algún día había que hacerlo. Vale. ¡Mi habitación! ¡Oh, sí! Vamos a dejar aquí los objetos. El atuendo. ¡Hala! Ya está. He dejado la armadura media. Ponía ligera, chico. Pero es media. Y la media no estaba tan mal. ¿Esto cuánto tenía en la armadura reforzada metálica? 16. Si la reparo, creo que me quedo igual, ¿no? O sube el umbral de daño. No lo sé. Pero costará un ojo en la cara repararla. Bueno. Vamos a... Vamos a continuar. ¿Vale? Vamos. Teníamos la misión de... Esta misión. La de actualizar los puestos de control. Que me había mandado una tía. Es la hostia. Pedazo de misión. Sin mirarme a la cara. De espaldas me dice... No. Eh... Forastero. Ayúdame a hacer esto. Que no es nada. Mira. Tu padre. ¿Eh? Me toca los cojones a esa puta. Con todas mis disculpas. Pero es que me manda la misión más grande. Sin mirarme a la cara. De espaldas a mí. Y sin conocerme nada. Que voy a ayudar yo a un campamento. Y me dice... No. Vete a todo el puto mundo a actualizarlo. Hija puta. Bueno. Vamos a ver. Y luego me dará 100 chapas. La cabrona. Eh. Como recompensa. Vamos a ver. Así que tenemos que ir haciéndolo poco a poco. Vamos a ir hacia... La base de Ranger Charlie. Porque bueno. Ya hicimos aquí. Ya fuimos a la base por aquí. A esta. A la Echo. Y actualizamos. Así que... Pues tenemos que ir a las demás bases. Vamos a guardar. Vamos a guardar, amigo. Y vamos a continuar. Por este camino, ¿no? Eso es. Por este camino. No. Por este no. Por este. A pata ahí. Si nos toca algo guapo o interesante. Ya tú sabes lo que ocurre. Vale. O sea. Tengo aquí el rifle 1. Y si viene alguien de lejos... No. Con el 2 cambio de munición. Tengo dos tipos de munición. Ojido. Con el 3... Pues si viene de lejos, placa. ¿Se acercan mucho? Pues con el 4 sacamos la escopeta de caravana. Bueno. Ya está más o menos estandarizado el tema. Creo que es por aquí, ¿no? Sí. Por la estación de ferrocarril. Nos vamos moviendo. Y bueno, chicos. Tengo ganas de enfrentarme algún día a un sanguinario. Ya. Con estos pinchos ya... ¡Eh! Un nocturno. Manda cojones. Cabrones. ¡Eh! Míralo. Y no hace nada. Están ahí esperando matar a las cabras otra vez. Bueno. Oye. Los nocturnos... Llevan sigilantes. Fruto de... Un saqueo que hicieron hace un montón de tiempo. A la fábrica de cohetes. No me acuerdo cómo se llama la fábrica. ¿Qué curioso, eh? ¿Se ven desde aquí? No se ve, eh. Ah, sí, sí, sí. Se le ve, se le ve. Míralo. Qué curioso. Pues desde entonces los nocturnos llevan sigilantes. Desde ese saqueo. Y cada uno lleva un montón. Porque saquearon un montón. Y bueno, pues eso. Por aquí no he ido nunca. Para muestra. Ese lugar que no he descubierto. La base Ranger. Me mola, me mola. Nos acercamos a terrenos inhóspitos. ¿Dónde está la base? Pues estará por ahí, ¿no? Será eso. RPB 25. Si esto es RPB 26, estará muy currado el juego. No, 25. Ya decía yo. No me gusta, eh. Lo que oigo, no me gusta este sitio. Nada, nada, eh. No me da nada de buena espina, tío. ¿Qué es todo esto de aquí? Aquí hay una trampa o algo flipante. Cuidado con las minas, eh. Ojito. Oh, radiaciones. Hay radiaciones, amigo. Seguro que hay algo por aquí. ¡Pum! Es inmune. Todo el dinero es radiactivo para mí. ¡Sí! Dinero es radiactivo para mí. ¡Sí! Bueno, volvemos. Venga. Que me estoy contagiando aquí. Bueno. Este campamento está hecho con cachos de caravana. Vale. Ahí está la bandera de los Rangers. Ya me siento como en casa, casi. Bese Ranger Charlie. Bueno, bueno. ¿Cómo impongo, eh, con estas sombreras? No me gustaban mucho, pero impongo. Lo suficiente. Espero que digan lo mismo los sanguinarios algún día. Bum. Ah, está ahí. Bum. Bum, bambem, bim. Hola. Soy Rubén. Mensajero. En Macarra no son muy partidarios de tener civiles pululando por los puestos militares. Así que si estás aquí por negocios, no te demores. Oye, yo ya soy la leche, ¿vale? Traigo nuevos códigos de seguridad que me ha dado el sargento, la sargento Reyes para la radio de la estación. La puta sargento Reyes. No cuesta nada cambiarlos. No creo que la legión nos haya pinchado la señal. No son tan sofisticados. Pero es mejor curarse en salud, ¿no? Ya que estoy aquí. ¿De qué iba eso de Macarran? La señal de radio de aquí a veces es un poco defectuosa debido a las colinas. A veces no recibimos las actualizaciones programadas. Cuando ocurre muy a menudo nos envían a alguien para comprobar. Últimamente hemos recibido suministros médicos de más por alguna razón. Tampoco es que tenga prisa por devolverlos. ¿Te importa si me llevo ese material médico que te sobra? Nunca debí decir nada, ni debería hacer que te acostumbraras a cruzar la RNC. Bueno, chaval, que yo hago mucho bien, mucho más bien que tú, oficial. ¿Qué sitio es este? Base Charlie de los Rangers. Somos responsables de mantener el civismo en la autopista a Novak. ¿Ha pasado algo raro por aquí? Todo tranquilo ahora mismo. El Ranger Bomón está al mando, pero está fuera dirigiendo una patrulla. Habla de los Rangers. Somos exploradores, comandos y sheriffs a partes iguales. La formación es bestial y diría que 8 de cada 10 reclutas no llegan al final. Antes de poder conseguir la placa de Ranger, tienes que probar que puedes ser más sigiloso que una sombra y más feroz que un sanguinario. Sanguinario. ¿Hay mucho Ranger en el Mojave? Yo diría que un par de docenas. La mayoría están en puestos como este. Nos encargamos de vigilar el puesto o patrullar las inmediaciones. ¿Cómo se convierte uno en Ranger? Casi todos los Rangers provienen del ejército base de la RNC. Los soldados que muestran actitudes bélicas excepcionales son candidatos a la formación. Hablemos de otra cosa. De adiós. Me vuela esta acción. Hablemos de otra cosa. De adiós. Adiós, señor. Vale, no puedo llevarme esto mierda de sobra. Porque si no, lo robaría. Qué asco. Bueno, por aquí no hay mucho, mucha cosa, ¿no? No hay nada interesante. Creo que no voy a poder coger nada de por aquí. Oh, un servicio. Ni tan mal. El urinario más limpio del mundo. Bueno, este está bastante bien. Ni tan mal. Para lo que hay por ahí. Hay mucho edificio copia-pega, eh. La verdad, de otros. Tiene que ser más... El juego debería ser más... variado. Un poquito, eh. Espero que con la pasta que van a tener para Fallout 4, pues oye, hagan un juego más variadito. Un libro. Creo que es lo que hay ahí. Cartón de cigarrillos. Bueno, ya hemos actualizado la base, pero quiero entrar un poquito aquí a los edificios a explorar un poco las cosas. ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Guau, guau, guau! ¡Cuántas hostias! ¡Hostias ahí! ¡Venga, explosión! ¡Bun! ¡A ver! Dime, voy a apuntar ahí. ¿Qué ha habido ahí? ¡Vamos a ir ahí! ¡Guau, qué ha pasado! ¡Ha habido una explosión! ¡Qué flipas! ¡Un muerto ya veo! Me gustaría saber también que pueda cobrar a este rifle. Algo telescópico. También. Supongo como el de Gun. Mira, 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 mira Cota Peña ahí arriba. No sé, pero el radar me marca 20.000 enemigos. Ahí están. ¡Uf! ¡Uf! Uf, lo que hay ahí. Vale, se están peleando con alguna caravana o algo, ¿eh? ahora sacamos el 2 no, el 3, ves no llego, eh no tengo mucho alcance con esto vale hay muchas hostias ahí arriba, eh hay gente muy bien armada, eh que está contra la legión ahí arriba de canon, además se lo cargó uno, ahí está, ahí está amigo, bueno han matado unos rangers aquí, de la RNC onda, mira otro rifle de servicio, estos eran potentes ya empiezan a tener potencia objetos, armas rifle de servicio, que lo puedo arreglar vamos a ver cómo es, nunca me lo he equipado no está tan mal, eh esa cadencia me mola daño por segundo 72 vamos a probarlo no tengo muchas balas armadura recubierta de la RNC aquí se cargaron, eh a los de la RNC, creo que estos identificadores se los puedo dar al tío del campamento no sé cómo se llama, no me acuerdo ahora vale, aquí murió este porque le dieron una explosión que la palmó a la bestia y aquí hay otro soldado no, pero los dejaron finos, eh finos filipinos los dejaron, eh creo que por cada chapa me dan dinero bueno, vamos a saquear a lo que queda aquí oye, pues este rifle no está nada mal además tiene una buena mira que me gusta, eh mejor que la del rifle de caza pero no hace tanto daño mira, mira, mira armadura metálica qué bueno gángster víbora mira, mira puedo reparar la armadura metálica, eh chico aquí se han juntado romanos con gángster víbora suele pasar, eh que se juntan los romanos con los gángster víbora y la estamos liando vamos a reparar qué bueno eh, atuendos reforzada además, eh mira, mira ah, no, claro ¿puedo repararlo? vale, pero puedo hacer una cosa creo que puedo hacer algo vamos a ver puedo usar kit de reparación por ejemplo para reparar mejor la armadura metálica es que no sé cómo lo he hecho pero no sube el umbral de daño el umbral de daño no pero bueno aguanta bastante debería a medida que se va jodiendo debería bajar el umbral de daño ¿no? supongo hay one to suponer vaya, cuántos romanos chaval por aquí es lo más coñazo de todo los romanos, tío escenarios vale, las lanzas ahí se quedan por cierto, peso 172 kilos bueno, libras aquí no hay nada vale bueno, ya hemos actualizado un segundo puesto y con hostias incluidas y saqueos o sea que es bastante entretenido la verdad vale este ya fue el que saqué por ahí habrá algo mira, 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 mira cuántos romanos fíjate gracias a la habilidad de Boone todo esto son enemigos son o necrófagos o qué o qué son no sé qué serán pero no me apetece ir hacia allí la verdad vamos a acercarnos lo suficiente como para que pueda con el VTAS para que pueda saber qué son andan Gangster Bivora uh, me los voy a cargar me los voy a cargar yo pensaba que eran otra cosa pero no me los voy a cargar vamos a probar el rifle de servicio solo he disparado una vez además madre mía qué pringados qué pringados chaval madre mía qué pringados de mierda tío joder cómo caen chaval oye el sigilo mola también el sigilo con un rifle de franco está de puta madre me he sentido ahí tope pro tope pro a ver que no joder cómo mola tío potencia potencia pechotes venga va vamos el siguiente Obun no te adelantes que te voy en toda la cara hijo oye pues este rifle de servicio ni tan mal también además puedo es que además puedo ta 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 el rifle de caza es más hace más daño por supuesto pero es más lento también y tiene una mira peor necesito una mira telescópica mira qué potencia aquí de gánster vale chapas granada de 40 mil rifle de granada armadura metálica mira qué bueno Boon se va a quedar con armadura ligera creo yo tenía mucho tenía mucha historia aquí mucha potencia dónde ha muerto el otro es que ya no no sé dónde ha muerto la gente estaba en esta fogata fogata pero no sé a qué ha muerto este ya lo ha saqueado ¿no? ¿o no? sí aquí uno y había otro que murió por algún lado ¿dónde? ¿dónde? no me acuerdo ¿dónde? ¿dónde murió? qué macarrada de armadura chaval qué macarrada de armadura tío increíble increíble oye pues no no logro no logro y no logro saber pero bueno me la suda me la suda a todos ala pedazo de armadura que tengo ahora chaval ¿eh? listo para matar shhh qué coño un súper una súper rata de esas oye el rifle de servicio me hace gracia me hace me hace gracia me gusta eso eso que veo de hecho me mola tanto que a lo mejor hostia voy a comprar ese rifle a los a los traficantes ¿eh? lo voy a comprar ¿eh? yo creo que es el momento de comprarlo vale me quedan varios puestos voy a comprarlo ¿eh? en serio voy a comprar ese rifle venga va ya que estamos hago el paso final de comprar ese rifle que bueno el strip me dan ganas de ir pero no quiero voy a hacer esa misión antes de los puestos de avanzada cuando haga los puestos de avanzada prometido voy al strip vale se acabó ya está ¿vale? voy al strip y nos gastamos las chapas ahí ¿eh? tengo ganas de ir ¿dónde ibas? a dormir todavía no dame dame tus armas a ver que tenías buenas armas rifle de combate este era daño 41 DPS por segundo 88 chapas estas vale dos mil chapas vamos a probar este rifle objetos armas vale rifle de caza tengo varios rifles de caza que vale que pesan un huevo a ver ¿dónde estoy? perdón me he quedado ahí es el rifle de combate este es el rifle de combate los cojones vale hace más daño el que parece está bien es el típico rifle en la segunda guerra mundial de Shabbat Lord Ryan tío sí, sí, sí sí, sí sí, sí y ha gastado balas a lo tonto pero bueno no pasa nada vamos a guardar y lo dejamos aquí muchachada vale así que cuidaos mucho como siempre un abrazo y nos vemos siento haber gastado esa munición a lo tonto pero tengo muchas muchas cosas bueno hasta la próxima gracias